Shakira sufre accidente Así es, Shakira se sumó a la aventura extrema. La talentosa cantante colombiana ha dejado a todos con la boca abierta al descubrir su pasión por el surf. Tras su separación de Gerard Fiqué, Shakira decidió embarcarse en varias nuevas aventuras y sobre todo también aprender a deslizarse sobre las olas. Y qué mejor lugar para hacerlo que las hermosas playas de Costa Rica. Según reportes del portal Daily Mail, Shakira viajó junto a sus hijos Milan y Sasha, de 9 y 11 años respectivamente, para disfrutar de unas vacaciones llenas de adrenalina y diversión en Costa Rica. La intención de la famosa cantante era aprovechar al máximo su tiempo en el mar y disfrutar de un agradable momento en compañía de sus seres queridos. Sin embargo, la emoción del surf también conlleva ciertos riesgos, y en un desafortunado incidente, Shakira fue arrastrada por una fuerte ola, lo que resultó en una caída aparatosa. La cantante sufrió un golpe en la cabeza y en una de sus piernas, generando preocupación entre sus seguidores. Las imágenes captadas por los paparazzis muestran el momento en que Shakira recibe ayuda de un instructor de surf para levantarse y recuperarse del impacto. Un programa de televisión fue el encargado de mostrar estas impactantes imágenes, donde se puede apreciar un gran moretón en una de las piernas del artista. Afortunadamente, a pesar de este incidente, Shakira parece haberse recuperado rápidamente y continuó disfrutando de las maravillas del mar costarricense. Su espíritu valiente y su pasión por los desafíos no se vieron opacados por este accidente y demostró una vez más su determinación y coraje. La historia de Shakira y su incursión en el mundo del surf nos recuerda que incluso las celebridades más exitosas están dispuestas a probar cosas nuevas y enfrentar desafíos emocionantes. Además de su increíble talento musical, Shakira también se ha convertido en una inspiración para aquellos que buscan aventurarse fuera de su zona de confort y descubrir nuevas pasiones. A medida que las imágenes de Shakira surfeando en las aguas de Costa Rica se difundieron por las redes sociales, sus seguidores también expresaron su admiración y apoyo. La cantante se ha convertido en un ejemplo de valentía y perseverancia, demostrando que no hay límites para lo que se puede lograr cuando se tiene pasión y, sobre todo, determinación. Ahora todos estamos bastante ansiosos de ver qué nuevos desafíos y aventuras aguardan a Shakira en el futuro. ¿Cuál será su próximo destino para surfear? ¿Acaso nos sorprenderá con nuevas canciones inspiradas en sus experiencias en el mar? Esto sobre el tiempo lo puede decir, pero una cosa es segura. Shakira continúa cautivándonos con su energía y su espíritu indomable. Mientras tanto, por ahora nos queda disfrutar de las imágenes de esta valiente artista deslizándose sobre las olas de Costa Rica. Su determinación y su capacidad para enfrentar cualquier obstáculo nos inspiran a todos a seguir nuestros sueños y obviamente también a explorar nuevas pasiones. Con este gran ejemplo de callardía, valentía y, sobre todo, determinación, no nos queda más que decir que gracias Shakira por atreverte a surfear en la vida y en el escenario.